hola amigos bienvenidos un día más al canal espero que os guste el vídeo de hoy después del anterior vídeo en el que hicimos una comparativa de paneles solares por petición y por el éxito que tuvo la temática del anterior vídeo pues me ha animado a trabajar un poco en el tema de inversor también buscando una comparativa de precios para inversores fotovoltaicos en el que bueno pues también puede ser interesante para todos aquellos que estén interesados en adquirir pues un elemento tan importante en nuestra instalación solar indicaros como ya lo dije la otra vez que no tengo ninguna relación con ninguna de las tiendas que voy a mostrar ni las marcas ni datos que aparecen en la información que os muestro hoy en el vídeo estos datos tienen únicamente el interés divulgativo y no pongo un conocimiento del interesado y es información puntual y no vinculante los logotipos y demás datos son propiedad de las marcas las cuales tanto ellas como tiendas tienen sus ofertas sus descuentos sus plataformas de venta de medios de contacto comercial instalaciones condiciones legales servicios de asistencia técnica garantías y demás y ahí os podrán aclarar o confirmar todos los datos que hoy os muestro aquí que son como digo meramente divulgativos en información comenzamos con el tema de las marcas como ya os comenté en el anterior vídeo sobre paneles solares en este no queda pues tampoco pequeño el tema de los de las marcas existen un montón pero un montón de marcas y además muy potentes y muchas no conocidas pero existen una relación de fabricante es muy importante y todos ellos pues desde muchos casos nivel residencial y luego a nivel ya pues más industrial en el día de hoy lo que vamos a ver es a nivel doméstico el tema residencial os dejo hay una fotito donde veis algunas de las marcas que seguro os suenan algunas tienen más presencia otras menos según la especialización de las marcas os pongo también un par de gráficas donde vamos a ver datos gráficas unos datos donde se ve el ranking de las compañías el porcentaje que tienen estos fabricantes en esta primera os muestro como veis está huawei es un grupo sma a bebé sin en tv oasis power electric es una de electric solar edge bueno un montón de marcas que seguro más de una os suenan este otro que os muestro aquí es de 2018 y como veis es muy similar en el primer puesto que está huawei es un grupo sma power electric a bebé las mismas god with aparecen algunas incluso la española ingente donde bueno pues son datos muy muy significativos de cara a lo que las tendencias y el mercado marca del tema de inversores os voy a dejar en la página web es una relación de enlaces en las que bueno haciendo búsquedas se pueden encontrar pero bueno en el artículo que ponga pues con esa cantidad de enlaces vais a poder ver si queréis enredar o ampliar información pues muchos detalles interesantes de estos equipos los equipos los inversores pues son una parte importantísima nuestra instalación fotovoltaica nos permiten transformar la energía continua en alterna para dar suministro a las necesidades en nuestro hogar eso es así y es tan simple como necesario tenemos distintos inversores de string o en cadena micro inversores y luego optimizadores de potencia existen multitud de ellos como igual de fabricantes pues existen multitud de modelos existen inversores de aislada inversores cargadores inversores tres en uno después todos estos puntos uno tiene que investigar y saber qué inversor es el que te conviene el que precisas para tu casa o el que para donde tienes pensado tirar la instalación una vez decides este pues el tipo de instalación que vas a acometer y qué modelos son los que utilizar pues luego ya empiezas a mirar los modelos para valorar los costes y las prestaciones de cada modelo lo que os digo los inversores es una parte muy importante de las instalaciones por su función es un elemento crítico es un elemento en el que no podemos tampoco desdeñar una serie de datos muy importantes mi consejo principal es que compréis marcas contrastadas y en tiendas contrastadas con un buen servicio técnico si ya lo hablamos en el tema de los paneles solares con esto es más crítico es una máquina que está funcionando ahí con elementos de desgaste con elementos críticos que pueden darnos pues algún quebradero de cabeza así que es muy importante tener las garantías de buen funcionamiento y si algo falla estar cubierto porque según en qué tipo de instalación podemos llegar a quedarnos sin suministro eléctrico entonces esto es muy importante y lo tenemos que tener claro a la hora de comprar y dónde comprar la arquitectura de los inversores determina su calidad a la calidad de construcción existen distintas opciones que si tienen transformación transformador que si ventilación forzada o no un largo etcétera ya sabéis muchas veces argumentamos sin probar todos estos temas de forma continuada sin saber más allá de la mera teoría porque no es lo mismo tener un equipo durante tiempo y probado y testeado por ti por usuarios por gente que lo utiliza habitualmente que hacer una prueba o de oídas decir que es que hace ruido porque tiene unos ventiladores bueno pues pues sí a lo mejor si a ti te funciona si te sirve si se ajusta a tus necesidades a tu bolsillo y las personas de fiar te dan sus opiniones contrastadas de los equipos pues ya está tienes que recabar esa información toda la información posible también de mano de profesionales y usuarios activos como digo de los modelos que necesitas y adelante es lo que tienes que hacer y sopesar una información contrastada la ficha que os voy a mostrar es un resumen de precios y no están todas las marcas como decían y todos los modelos de cada marca lo que sería inabarcable para mí ya ha sido complicado laborioso poner marcas y modelos expuestos así que bueno y sus distintas tiendas en algún punto tenía que poner el límite de la información a recopilar como decía antes para alguien que tiene claro su instalación y el tipo de inversor a utilizar pues tiene que ir a lo que tiene aquí no va a necesitar todos los datos se debe centrar en los equipos que precisa además de lo útil de disponer ya de enlaces y las características que voy a poner aquí en la ficha la ficha que os pongo ahora se ve es esta entonces en la primera columna de la izquierda como veis el nombre de las marcas del inversor si pinchamos en la marca nos llevará a la ficha de cada inversor que he habilitado para tener algún dato y en dices en las características técnicas del inversor alguna imagen de cada uno de ellos entonces pinchando como digo en la fichita de arriba luego ya el modelo y está habilitado cuando os lo ponga en la web se puede ir a algunas de las tiendas donde podréis ver más detalles de la del equipo eso ya luego lo vais viendo la ficha una vez que estáis en la ficha como os muestro aquí en la pantalla podéis ver además de la información de esto lo que os decía vale en la cada ficha vais a ir la marca y veis abajo la ficha donde podéis ver la década cada marca para ir a ella y pinchar ahí lo muerto con unas flechitas para que veáis lo que lo que vais a ver así de sencillo lo otro que decía pues ya está arriba tenéis como en el tema de los paneles sonales las tiendas que he ido seleccionando que son unas cuantas y luego al final de a las columnas de la derecha el precio más bajo en este caso incluye el iva y el precio más alto una imagen del equipo y luego para abajo por los modelos que he seleccionado que no son todos pero alguno para ir viendo de acuerdo luego al final de la del excel tenemos puesto un resumen donde vienen los inversores más baratos y caros también tenéis puesto el porcentaje y la diferencia de de más barato al más caro ahí lo podéis ver y así haceros una idea comprobando los datos de una manera rápida el funcionamiento de la ficha es como ya conocisteis en el otro en el otro formato el precio más económico se va a destacar en amarillo y eso significa que es la tienda donde puedes encontrar el inversor más barato a fecha de julio 2019 que es cuando estoy haciendo este vídeo aquí veis el ejemplo de la ficha en este caso por ejemplo para los modelos fronius si veis la conjunta de monsolar es la más económica en prácticamente todos los modelos de inversor fronius luego ya tienen mejor precio con el grande el 82 barra 1 en monofásico no entraron trifásico esto es todo monofásico del fronius primo pues hay varias tiendas que tienen el mejor precio están linkadas a esa tienda y puedes ir a acceder a ver la ficha y ver la información eso así de sencillo y al final como veis de la derecha el precio más bajo el iva pues ahí nos está poniendo el que el precio menor así con todas las con todas las marcas y los modelos cada columna está separado el siguiente en huawei pues ya veis los precios más baratos en ingente solar edge en aspere puesto algunos no todos hay muchos modelos bueno luego ya cada uno lo que os decía por ejemplo en ese mega pues igual algunos están enlazados otros no quizá lo podéis ver pero es fácil encontrar porque los modelos están puestos ahí veis el inversor sean islam el 4.4 el 6.0 y luego tenéis que se tiene para baterías pues el otro el sani boy para inyección 0 otro tema importante es que estos son los inversores única y exclusivamente y en algunos casos no tendrán nada nada incluido entonces esto lo tenéis que consultar con la tienda tendréis que consultar para si tiene el meter para el vertido 0 si necesita comunicaciones eso tenéis que tenerlo en cuenta porque existen marcas que es una cantidad importante existe el inversor como tal que te puede costar 1400 y a lo mejor tienes que gastarte otros 400 en otro accesorio así que eso tendréis que ver bien y consultar a la hora de diseñar vuestra instalación y hacer vuestras cuentas con los equipos esta es la última y aquí se ve pues igual todo en este caso no entrado a poner el tiempo de entrega el tema de coste de envío y formas de pago creo que en estos casos luego al final cuando uno habla con la tienda porque puedes consultar con ellos o pedir presupuestos y comprar más cosas al final siempre existirá y un poco de no de negociación pero si al final tú compras algo más si existe posibilidad de que te da un precio de que el envío en algunos casos pues sea mínimo porque aunque es bastante importe pero pesan y luego eso ya con las agencias las tiendas tienen sus convenios y todo todo esto lo podéis vosotros aprovechar entonces tenéis claro lo que os comentaba recordar siempre el tema de los accesorios y las condiciones de cada proveedor para cerrar el precio con las tiendas de la mejor manera con las compras conjuntas que también os he puesto aquí os dejo enlaces en la web a la ficha elaborada con la información y así poder consultar el excel vosotros directamente estos datos los precios variarán como es lógico de forma constante así que bueno pues que lo entendáis yo tampoco me responsabilizo de algo que baile o que mañana lo cambien esto pues es muy laborioso y mañana lo han cambiado y ya se ha quedado obsoleto o sea que si algún dato no está correcto o no está bien o falla en el momento de que yo lo he hecho aquí pues era lo que había lo que decía antes de las tiendas venden por volumen y si compráis más elementos tres paneles y esto pues en alguna tienda seguro que os hacen pues os ayudan con el tema económico lo de los accesorios según qué equipo compréis y sobre todo por las prestaciones las características técnicas que es muy importante en función de la instalación que hayáis decidido montar en casa si es off grid si es on grid todo lo que vosotros estéis previsto en vuestras series de paneles con vuestro huerto solar pues eso tendréis que mirarlo mucho si sois vosotros los que estáis dando los pasos si vais de la mano de un profesional o compréis el material pues también nos tendréis que ayudar y apoyar en este tema siempre con gente que nos pueda ayudar así que creo que no se me olvida nada más esto es un poco lo que lo que quería enseñaros si os gustó ponerme los comentarios para saber igual que en el otro vídeo que os es útil y digamos que esto requiere bastante tarea pero al final motiva el ver que es útil para para vosotros y hacer otra recopilación de otro tipo de material así que muchas gracias por vuestra visita por seguir el canal por darle al online por suscribiros y seguimos en otro día con más vídeos que nos gustan un saludo y muchas gracias por todo hasta luego